30 años contigo en Zamora y queremos celebrarlo con todos vosotros. Centro Comercial Valderaduey, tu centro comercial te invita a participar en las numerosas actividades para celebrar este aniversario. Viernes 17 de noviembre a las 7 y media de la tarde, concierto Luis Antonio Pedraza. El viernes 24, fotocall y sorteo del cheque de 1000 euros y a las 6 de la tarde, mini chef infantil. Celebra estos 30 años con nosotros. Centro Comercial Valderaduey.